Tenemos el segundo sencillo, por supuesto, Jorge González y C, pero antes tenemos a Jorge con una confesión sobre su carrera artística. Yo pienso que hay una búsqueda de la libertad y de la individualidad y de escapar de lo predecible en la actividad en la que me metí. Y es por eso que pienso que en mi caso particular tengo un tope, no tanto de años como de disco. Creo que es difícil que un artista pueda hacer más de 10 álbumes bien hechos sin empezar a repetirse. Y pienso que al cabo de esos 10 discos, bueno, 10 discos contando los 4 que hice con Los Prisioneros, llegaría a ser mi mejor disco. Y será el momento en que ya habré conseguido lo que buscaba la primera vez que entré a un estudio. Voy a contar, sabes que vuelvo a tener fe y empiezo a...